A partir de hoy está funcionando en el municipio de Renegro esa banda desinfectante, que en 7 segundos puede desinfectar los mercados de aproximadamente 250 personas. A los innovadores de este proyecto los encontró la alcaldía en una convocatoria abierta que hizo el pasado mes de abril. Esta iniciativa nace de la convocatoria de innovación abierta que ha desarrollado en días anteriores el municipio. Ahí identificamos un emprendedor y un empresario con capacidades de producción de este tipo de iniciativas. El apoyo principal es la vigilancia tecnológica que se le hace y el acompañamiento y relacionamiento a los emprendedores y empresarios. Aquí se den un tema de sostenibilidad y vamos a ver cómo podemos con ellos contactar o concretar una manera que eso se pueda seguir desarrollando y masificando. Esta banda, una banda diseñada en aluminio, un material que es relativamente liviano, que nos permite movilizar la banda con facilidad. Aparte de eso, que es un material inoxidable y que es uno de los materiales, según el análisis científico que hicimos, donde menos tiempo se aloja o permanece el virus. Un reto muy importante es que esta oportunidad que nos entrega esta empresa de e-communication nos pone a nosotros en la vanguardia de seguir haciendo la tarea de proteger la salud y la vida de nuestros regredos.